Las trágicas y dramáticas escenas de niños y personas de todas las edades quemadas por manipular pólvora o por líquidos calientes se repiten cíclicamente cada año con el arribo de la temporada de Navidad y Año Nuevo, eventos que el año anterior dejaron un saldo de 75 víctimas en todo el país. A finales del mes de noviembre en el país se contabilizaban al menos tres menores de edad y un adulto con serias lesiones producto de la explosión de pólvora, mientras al mes de diciembre del año anterior las autoridades registraban un total de 36 personas, en su mayoría menores, quemados con pólvora. Entre estos, una veintena de los casos corresponden a los hechos registrados en la víspera de la Navidad, donde la cifra se elevó a 36 los lesionados, según autoridades sanitarias del país. De estos, al menos 16 casos que equivalen al 44.4% son de la capital, otros 10 afectados, el 27.8% de San Pedro Sula. El resto, otras 10 personas con lesiones ocurrieron en los departamentos de Copán, Santa Bárbara, Choluteca y en Ciguatepeque, y en Ciguatepeque, departamento de Comayagua. En el periodo anterior, los cuerpos de seguridad incautaron cargamentos de artefactos elaborados a base de pólvora por un valor de 4 millones de lempiras, solo en la capital, según el Juzgado de Policía Municipal del Distrito Central. Ante la persistencia del problema, autoridades de operaciones del Juzgado de Policía del Distrito Central informaron que se impondrán multas a vendedores de pólvora que oscilan de 5.000 a 60.000 lempiras. En tanto, para los padres de niños que resulten con quemaduras en circunstancias similares, podrían hacerse acreedores de una multa de 5.000 lempiras o, a cambio de eso, realizar un trabajo comunitario. La Corporación Municipal de Santa Lucía también se pronunció, por tiempo indefinido, contra la producción, ingreso, comercio y uso de productos fabricados a base de pólvora. De igual forma, trascendió que algunas fundaciones se unirán a este esfuerzo con campañas hacia padres de familia, en un intento de evitar niños quemados en Navidad. El 11 de noviembre anterior, la Alcaldía Municipal del Distrito Central lanzó la campaña Navidad sin niños quemados, con la frase que la pólvora no apague tu felicidad, que busca hacer conciencia en la población sobre el peligro de manipular productos elaborados con ese explosivo. Como parte de ese proceso, desde este día, inspectores del Juzgado de Policía realizaron operativos combinados de control y decomiso de cohetes en barrios y colonias, dentro del perímetro de la capital, con énfasis en los mercados capitalinos y sus alrededores, identificados como los sitios donde más se comercializa este tipo de artefactos. Las autoridades distritales solo permiten el tránsito de pólvora a otros municipios, con la custodia de la Policía Municipal, Policía Nacional y el Departamento Municipal de Justicia, para lo cual se llenan algunos requisitos que los responsables de la carga tienen la obligación de presentar ante las autoridades correspondientes. No quiero que me vayan malinterpretar, estoy un poco pesimista con el tema, optimista sí, pero porque todos los años los medios de comunicación, sin excepción alguna, disponemos de espacios, organizamos foros, hacemos invitaciones para expertos, para analistas, para que vengan a abordar este tema que yo lo considero recurrente. ¿Qué hacer para que los padres de familia, para que en el entorno familiar, durante Navidad y Año Nuevo, se explote o se reviente, como se dice coloquialmente, pólvora de forma responsable? Y digo que es un tema recurrente porque lo hacemos todos los años, pero cuando nos embarcamos en este tipo de análisis y vemos los resultados estadísticos, aunque no podemos desconocer que hay una merma año con año, pero siempre hay casos lamentables. Siempre hay niños pequeños con dedos mutilados, con manos cortadas o explotadas, con quemaduras en sus piernas, en sus brazos, en sus manos, con afectaciones en sus rostros. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando? Ya es tiempo de mandar un mensaje, pero más enérgico a los padres de familia. Yo en mi caso particular crecí reventando pólvora, no lo puedo desconocer. Como dijo el reportaje de introducción, la señal de la Navidad antes era la pólvora, el olor a pólvora nos emocionaba. Pero yo creo que había un poco más de responsabilidad en los padres de familia antes. No se nos permitía a nosotros andar con esos cohetes tumbacazas, ni con esas pañoletas que explotan de una manera increíble. Andábamos cohetillos y las andábamos en bolsas de trapo, aparte del pantalón, recuerdo, y cerca de la casa, siempre los padres pendientes. Ahora no sé qué está pasando, no quisiéramos ver que se repitan los resultados año con año, con un caso, dos casos, tres casos, ya eso es un hecho lamentable. Por eso digo, no me malinterpreten, no estoy siendo pesimista con el tema, solo es que considero que ya es necesario que tomemos muy en serio esta situación de los cohetes. ¿Será que la cultura de reventar cohetes está tan introducida en el ADN de los hondureños y de otros países, desde luego, que no podemos estar una Navidad sin reventar cohetes? Bueno, pero están los expertos con nosotros esta mañana. Vamos a consultarles a ellos sus criterios, estadísticos, opiniones, recomendaciones, como lo hacemos todos los años. Muy bien, inicialmente les presento al doctor Omar Mejía, él es el presidente de la Fundación para la Vida del Niño Quemado, Fundaniquem. Doctor Omar Mejía, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias a ustedes por permitirnos venir a abordar este tema tan importante que año a año nos reúne buscando el bienestar de los niños de nuestro país. Desde luego, doctor. El general Carlos Cordero está con nosotros también esta mañana, él es el subcomisionado nacional de la Comisión Permanente de Contingencias COPEC. General, ¿cómo está? Gracias. Muchas gracias, un gusto y creo pues que, al igual como usted lo planteaba, yo también crecí con la cultura de la pólvora y realmente sí, de manera responsable nuestros padres estaban al pendiente de lo que se hacía para reventar la pólvora y gracias a Dios no tuvimos ningún accidente que lamentar. Muy bien, gracias, general. Nos acompaña también el coronel Marco Antonio Valeriano, él es del Cuerpo de Bomberos de nuestro país. Coronel, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, para nosotros es un placer estar aquí con usted y gracias por permitirnos hablar a la población en general acerca de algunas actividades que estamos o estamos teniendo, que seguiremos teniendo nosotros durante estas fiestas de Navidad y consideramos, como decía mi general y como decía el doctor, pues creo que todos hemos crecido con esa educación o tradición relacionada con esta actividad, pero hoy los ambientes son diferentes y consideramos muy importante que los consejos que les demos hoy a nosotros, padres, a los hijos, también de alguna manera puedan quedar grabados en el corazón. Muy bien, gracias, coronel. Nos acompaña también Saúl Eduardo Vázquez, él es subjefe del área operativa de la Alcaldía Municipal. ¿Cómo está, Saúl? Buenos días. Buenos días, un gusto, Dios los bendiga. Así es, verdad, nosotros estamos muy contentos, verdad, con lo que se ha realizado hasta ahorita los operativos. Iniciamos lo que es en el mes de octubre, verdad, en las diferentes escuelas, capacitando más de 3.000 niños y la docencia, la cual ha tenido muchos resultados. Muy bien, gracias. Vean ustedes un foro diverso, criterios de diferentes sectores para que, como lo dijo el coronel Marco Antonio Valeriano, darles las recomendaciones precisas de usted esta mañana. Voy a iniciar con el doctor Omar Mejía. Doctor, ¿cuál es el impacto psicológico de un niño afectado por un estallido de un petardo? Bueno, pues nosotros desde la Fundación de Atención a Ninos Quemados tenemos frases ya bien reconocidas, en las cuales mencionamos que nuestro cuerpo no tiene partes que le falten, que le sobren. Y mire que esa pregunta es muy importante porque nos ha tocado atender por más de 20 años niños que han sufrido lesiones severas, tremendas, y esos 20 años me han dejado conocer la evolución del daño psicológico que tienen estos niños. Cayen de presión, se sienten tristes, preguntan por qué a mí a los 4 años, como tengo una niña ahorita de 4 años, muy quemada de allá en la zona de Copán, cuando ella tiene 8, cuando tiene 15 años, esas huellas duran para toda la vida. Entonces, una quemadura dura para toda la vida, así que los daños que dejan, no solamente el factor físico de faltar una mano o lesiones en los genitales o una cara quemada, eso dura para toda la vida y obviamente que pasa factura, tanto en la niñez, en el bullying que le pueden hacer en la escuela. Es diferente a un niño de 4 años que todavía no se ha integrado a la sociedad, pero ya cuando empieza la escuela, el colegio, si no tiene un apoyo psicológico grande, fuerte y el apego de los padres, es una situación muy dura. En la Fundación de Atención a los Niños Quemados, que gracias a Dios existe esta fundación, ha venido a hacer un manejo integral de lo que son los pacientes que sufren quemaduras, obviamente no solo por la pólvora, la mayoría de los niños se queman por agua caliente. Pero el tema de hoy, que es la pólvora, precisamente a través de ustedes, los medios de comunicación, hemos logrado una disminución tremenda. El apoyo de los bomberos, el apoyo de COPECO, las alcaldías municipales, todos como sociedad tenemos que integrarnos, el llamado también al Colegio Médico, a la plataforma de salud y educación. Esta es una misión importante, es una misión de país, ahí es donde tenemos que manifestarnos también. Y gracias a estas situaciones de hace más de 20 años, hemos logrado disminuir de 180, 200 niños quemados, mutilados, a lo que el año pasado tuvimos cuatro niños quemados de Tegucigalpa. Como usted bien dice, es repetitivo esto, pero es una campaña realmente positiva. La figura que estamos viendo ahí es el Hospital de Niños Quemados. Y esto fue gracias al enorme esfuerzo del pueblo hondureño, a través de una gestión política del gobierno, que nos permitió hacer este hospital, gracias al apoyo que nos está también en COPECO. Mire, ¿cuándo se había visto que un niño que sufre quemaduras? Allá en una montaña, en la realidad del país, lo van a traer un helicóptero, lo van a traer una ambulancia del 911. Eso ha sido una cosa maravillosa, en general, los bomberos. Entonces lo hemos unido como sociedad. Y ahora que nos une la pólvora a la alcaldía de municipales más grandes, San Pedro Sula, Tegucigalpa, aquí tenemos también Santa Lucía y otras que se han unido, eso es algo positivo por nuestra población infantil. No estamos en contra de la pólvora, que quede bien claro. Nuestros compatriotas que venden esto, más bien yo quisiera que todos fueran millonarios. Lo podemos seguir haciendo responsablemente en manos de adultos. ¿Cómo va a ser posible que una niña de cuatro años quede totalmente quemada porque estaba sacando la pólvora, el polvito y le cayó su vestido? Y obviamente, como desconoce la situación, agarró juego totalmente. Si no es Copeco, si no es Los Bomberos, si no es 911, que la sacamos del Hospital de Occidente donde le dieron una atención perfecta, esa niña estuviera muerta. Entonces nosotros como sociedad, yo agradezco estos foros y creo que lo que hacemos es el espacio y el esfuerzo para venir a compartirlos y agradecerles que la Fundación de Nidos Quemados ha dado un gran resultado en la atención de niños que sobre quemaduras. Muy bien, a mí se me escapó un detalle en la introducción. También es importante reconocer que a pesar de la mano o del esfuerzo que hacen los medios de comunicación, también hay una gran inversión de parte del Estado, de parte del gobierno, para realizar la campaña de prevención. La campaña de que le diga a usted, por favor, sea responsable con el manejo de la pólvora, insumos médicos, implementación, recurso humano, transporte, logística. En fin, es una campaña multimillonaria que también todos los años lleva a cabo el Estado, el gobierno, para que hayan menos niños quemados durante Navidad y Año Nuevo. Yo quiero preguntarle a Saúl, Saúl, ¿cómo está la ordenanza, la prohibición en la capital para la venda, transporte o trasiego de pólvora? Claro, efectivamente nosotros, ¿verdad? Como alcaldía municipal, ¿verdad? Bueno, lo que es nuestra ordenanza, ¿verdad? Que nos dice que todo aquel productor, tanto el comerciante, ¿verdad? Tiene una multa que oscila de 5 mil hasta 60 mil lempiras. Se le decomisa lo que es el producto y lo que se le cita para verificar, ¿verdad? Entre esas, desde los 5 mil hasta 60 mil lempiras, ¿qué multa se le va a aplicar? O, caso contrario, también es un trabajo comunitario que esté indicada por la Gerencia de Desarrollo Humano. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de la multa de 5 mil a 60 mil? ¿Cómo está esa diferencia? Bueno, claro, sí, porque hay personas que son reincidentes. Bueno, nosotros tenemos ya unos datos que, por ejemplo, el año pasado son reincidentes y sabemos que se dedica a este rubro, entonces todo esto va afectando, ¿verdad? A su récord y dependiendo también la cantidad de producto que se decomise, es aplicable esta multa. Digamos, hay un caso muy particular que se da con todos los años en decomisos de vehículos que transportan pólvora para municipios vecinos del departamento y que prácticamente de la alcaldía del Distrito Central y que no es prohibido en esos municipios, digamos, en el caso de Santa Lucía, de Valle de Ángeles, ¿qué tiene que hacer una persona si va a cruzar por la ciudad capital y trae su vehículo pólvora para venderla en estos municipios donde no es prohibido? Claro que sí, toda aquella persona, ¿verdad?, que se dedica a este rubro y que necesita lo que es, va a pasar por lo que es, el Distrito Central tiene que sacar un permiso especial en nuestras oficinas, la cual, ¿verdad?, se le acredita lo que es ese permiso, donde el día que va a transitar mandamos personal, tanto de nuestro departamento de Juego de Policía, junto con la Policía Nacional y Policía Municipal, a hacer la custodia a la entrada de este vehículo, ¿verdad?, de nuestra capital y lo custodiamos todo su tránsito hasta la salida, para evitar lo que es el descargue, ¿verdad?, de este producto en nuestra zona. Cabe mencionar también que para tener el control de lo que es, sabemos que hay muchas municipalidades cercanas a la nuestra, ¿verdad?, está permitido lo que es este producto, nosotros los operativos que realizamos es en conjunto, ¿verdad?, con la Policía Nacional, donde ellos ya tienen conocimiento de esta ordenanza y realizan lo que son los diferentes operativos. Aquella persona que se encuentre, ¿verdad?, que lleva este producto en su vehículo, va a ser decomisado y también va a ser lo que es multado, a lo que ya le hemos dicho anteriormente, de 5.000 hasta 60.000 lempiras, lo que es la multa. Muy bien, gracias. General Cordero, lo dijo el doctor Mejía, es lamentable las secuelas psicológicas y físicas, desde luego que tiene un niño que ha sido afectado por pólvora, imagínese usted por un momento de alegría, de emoción de la Navidad o del Año Nuevo, quedar con secuelas permanentes. Definitivo, y no solo son secuelas que puedan ser visibles, recordemos hoy en día el poder detonante, explosivo que tienen los morteros, vimos ahí esos tumbacazas, como dice usted, y que se conocen popularmente. Una explosión de esas puede producir daños severos en lo que es el aparato auditivo y de pronto vamos a ir teniendo una gran cantidad de niños sordos que van teniendo dificultades en todo su proceso de desarrollo y aprendizaje, porque todavía no tenemos un esquema de inclusión en las escuelas para aquellos niños que tienen capacidades limitadas y eso viene también en función de que no se sabe hasta qué punto hay problemas auditivos. También las arenas que se dispersan con una explosión pueden dañar los ojos, la retina, la pupila, dependiendo si llega o no a ser quemadura, pero sí la incrustación de objetos extraños al cuerpo pueden encapsularse y producir a futuro hasta llegar a la ceguera. Entonces son situaciones en las que debemos nosotros recapacitar COPECO como tal y a través también de todo el esquema del SINAGER. Estamos trabajando para que esta Navidad sea una Navidad segura y que tengamos los mejores resultados. Y cuando hablamos de mejores resultados es reducir al mínimo lo que es lo que es lesiones por quemaduras. Durante el transcurso de esta próxima semana se van a estar ejecutando algunos simulacros. Tenemos previsto un simulacro en Copán porque es uno de los sitios donde se produce mucha pólvora. ¿Y qué es el asunto? Como usted lo decía al principio, si nosotros tenemos condiciones seguras, si tomamos medidas de seguridad en todo lo que es la producción y la distribución de la pólvora, evitamos accidentes. Pero podemos ver cuántas veces hemos tenido durante los últimos años incidentes por una explosión de una fábrica donde las personas que estaban trabajando en la producción de la pólvora no tenían las medidas de seguridad y protección adecuadas. Entonces estamos llevando a esto en los municipios donde está prohibido la pólvora dar el apoyo y el soporte a las autoridades que llevan este control. Y en los municipios donde está siendo avalado el uso de la pólvora, fortalecer junto con el cuerpo de bomberos las medidas de prevención y seguridad para evitar que se nos presenten nuevos incidentes que ocasionan pérdida de vidas y los daños que ya todos hemos conocido. Muy bien, gracias general. Coronel Valeriano, y es que basta con que un pequeñito, un niño o niña desde luego, salga a jugar y se meta un par de cuetillos en la bolsa del pantalón o unos artefactos que le dicen chispitas del diablo. También en el pantalón hay un roce. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, creo que lo decía el doctor, decía mi general Cordero igual, la manipulación de niños en este tipo de actividades. Una de las cosas que nosotros siempre consideramos muy importante es que cuando un niño tiene la manipulación de pólvora, siempre esté presente una persona adulta, que lo esté guiando, lo esté orientando, si se diera el caso. Lo que decía también sobre la alcaldía municipal, nosotros de alguna manera cuando hay pólvora en tránsito, de repente me voy a salir un poquito de la interrogante suya, también el Cuerpo de Bomberos custodia ese vehículo por cualquier incidencia que puede haber. Si no miremos nosotros hace unos años, ¿qué pasó en Cerro Grande? Un vehículo que iba lleno de pólvora, ¿verdad? Tomó fuego, el vehículo se quemó su totalidad, igual hubieron personas lesionadas y esa es la custodia que nosotros hacemos por cualquier incidente que pueda suceder en ese momento. Porque el asunto no es tanto dónde va trasladada la pólvora, sino el riesgo que puede haber a los alrededores, ¿verdad? Relacionados con este tipo de actividad. Otra de las cosas importantes es que nosotros, con relación al asunto, en algunos casos donde está prohibida la pólvora, en otros casos no, pero nosotros trabajamos de una manera generalizada. El hecho porque de alguna manera en todos los 18 departamentos de nuestro país existe la actividad de la pólvora, de alguna manera, para el 24, para el 31 de diciembre, que es una de las cosas también que a nosotros nos preocupa cuando los famosos monigotes. De repente este va a ser un tema, de repente, muy aparte, relacionado, pero ahorita, en estos momentos, lo decía el doctor Mejía, ¿verdad? En Tegucigalpa, nosotros no tenemos personas lesionadas, niños lesionadas con quema de pólvora, solamente en algunos departamentos y considero muy importante. Quiero reconocer también, como institución de prevención, a través del CONAPREN, que hemos estado trabajando con la Comisión Permanente de Contingencia, y todas las instituciones, que somos más de 20 instituciones, trabajando en la labor de prevención, donde todos hemos, simultáneamente, hemos hecho el trabajo que nos corresponde. Reconocer a los medios de comunicación, que han sido muy fundamentales, nos han dado el espacio suficiente para que nosotros podamos exponer a la población, y la gente, de alguna manera, la población está tomando un cierto, me refiero a un cierto grado de responsabilidad acerca de esto. A veces son duras las imágenes que se presentan a través de los medios, pero son las reales, no hay otras, no las podemos esconder muchas veces, y consideramos muy importante también que es ahí donde nosotros debemos tener esa cultura de prevención. Hoy, estamos trabajando, el eslogan que se maneja, que la pólvora no apague tu felicidad, y eso, un niño, una persona adulta, o la persona que tenga este tipo de actividad, miren, con solo una lesión que haya en una familia, basta que es suficiente, para que quede marcada, no solamente el niño, sino también la familia en su contexto, porque empiezan a buscar quién fue el responsable, quién fue el culpable, y ese tipo de situaciones, nosotros como institución de prevención y seguridad, ese es el trabajo. Nosotros hemos montado también una campaña a nivel nacional, donde lanzamos también a través de las, con todas las instituciones, en los parques públicos, ¿verdad? donde hay, donde está la pólvora, se está vendiendo, por decirlo así, nosotros hemos apartado de las ciudades, donde hay lugares específicos, y donde a cada uno se les da las medidas de prevención. Tenemos una unidad contra incendios en el lugar, cuando de repente el lugar lo amerita, para cualquier eventualidad que pueda suceder ahí. Una de las cosas importantes es que cuando, en estos casos, cuando se solicitan este tipo de permisos, ¿verdad? Nosotros hemos llevado, por ejemplo, en Comayagua, estuvimos concentrados toda la gente que se dedica a la actividad de pólvora, dándoles consejos, dándoles a ellos una capacitación para este tipo de situaciones, y permitir que niños no estén en estos lugares, porque una de las cosas que a veces llevan al nieto, llevan al hijo, llevan al sobrino, en estos lugares, no es permitido la permanencia de niños donde se venda pólvora, porque los niños, de alguna manera, ellos son la consecuencia muchas veces de los accidentes que puedan suceder en estos casos. Agradecer, pues, infinitamente a todas las instituciones que hoy somos un equipo de trabajo, estamos todos simultáneamente trabajando a favor de esto, y gracias, ¿verdad?, a lo que decía al presidente de la República y también a su equipo de trabajo, que nos han concentrado para trabajar en esto. Aquí está la empresa privada, aquí está el gobierno, aquí está todo el mundo trabajando a favor de los beneficios que puedan traer, como se llama, todo ese tipo de recomendaciones que nosotros estamos dando diariamente para minimizar los riesgos. Nos alegra, sobremanera, que no hay incidentes en Tegucidad, pero sí en algunos departamentos donde nosotros creemos y consideramos muy fundamentales que ya no pasen más accidentes en esta naturaleza. Muy bien, gracias, coronel. Doctor Omar Mejía, ¿dónde es más común la quemadura por pólvora en niños pequeños o en jovencitos? ¿Y cuánto cuesta, digamos, para el hospital que usted, doctora, atender este tipo de situaciones? Bueno, es prácticamente lo que decimos la manipulación, las lesiones en mano, ¿verdad?, como decían también, el uso de los cohetillos en los pantalones. ¿Qué provoca eso del uso de cohetillos en un simple roce? Bueno, por la misma energía cinética, el movimiento que hay de roce, es una situación en la cual estimula el movimiento y produce calor, y se incendia el cuerpo, pues se quema, porque el niño anda corriendo. Pero, a la vez, la fricción y la pólvora en polvillo, como un polvorín, se enciende, entonces, provoca lesiones de ahí nomás en genitales. Las lesiones más frecuentes, como bien lo tenemos, estos dos víos que quemaron las manos, ambos perdieron prácticamente lo que es la función de la mano. Al no tener estos dos dedos, no podemos usar la pinza. Entonces, recuerde que la mano es la prolongación del cerebro. Los escritores, la escultura, todo se hace con las manos. Entonces, ya viene a lo que nosotros llamamos un niño que quedó discapacitado, motivo de hacer muchas cirugías, desde trasplantes de dedos, de los pies, para las manos. Infinidad de situaciones. Otra cosa importante, el grupo social que está sufriendo estas quemaduras, son niños de estatus económicos pobres. El niño que necesita vestuario, alimentación y lo demás, y que lo dejan andar en la calle. Entonces, lo clásico es que me lo encontré. Alguien lo fabricó, alguien lo compró, alguien lo utilizó. ¿A dónde están los adultos? Entonces, perfectamente, el llamado es a las comunidades, a las alcaldías, a los patronatos, que nos juntemos como familia, como compatriotas, como la gente del barrio, a que hagamos un evento de tomar pólvora. Ahí siempre hay un lugar ideal para hacerlo, la supervisión de los bomberos, ¿verdad? Y esto es una campaña que yo les digo que no solo debe ser en diciembre. Esto debe ser una siembra educativa. La educación nos va a cambiar la vida. Precisamente un pueblo que no esté educado es un pueblo que va a estar quemado. ¿Por qué? Si usted, de un principio, a través de alguna educación, en las escuelas, en los kindreds, en los colegios, al niño le van enseñando situaciones de prevención de accidentes y quemaduras en el hogar. Él ir a morder un cable de electricidad, el café caliente a la orilla de un mantel que el niño lo jala, el uso de la pólvora, que le damos fuerte en diciembre. ¿Por qué le hacemos esto? Porque en 1996, que le contaba aquí al abogado, cuando recién vine a estudiar, me encontraba un 24 de diciembre, un 25, un 31, con más de 100 niños en las emergencias de hospitales, que parecía que habían tirado una bomba, un montón de niños con las manos sangrantes. En todo ese transcurso del mes de diciembre, enero, era una cosa que no salíamos de quirófano, salíamos con los deditos en la bolsa. Gracias a estas campañas, mire ahorita, la población de Tegucigalpa, infantil, son más de 2 millones de habitantes, de niños. Hasta ahora, ruega en Dios que no haya una desgracia. Bueno, tenemos cuatro ya, ¿de dónde son? De la Paz, del Corpo, de Choluteca, un adulto mutilado también. Pero el adulto ya va ingerido de bebidas alcohólicas y otro drama. ¿Pero qué es el componente que está con ellos? La pobreza y la falta de educación. En hospitales privados que también trabajo, militar y otros hospitales, no me han llegado mutilados por pólvora, porque hay un factor educativo. Obviamente que pueden suceder accidentes, como una vez hace muchos años, que alguien con un cigarrillo en una sala de la casa cayó en una, la brasa en una caja que tenía preparada para tirarlos a las 12 del día a los adultos, y adentro de la casa se armó el, y si no es por los bomberos, esa casa se hubiera perdido. Ve situaciones que son, que se pueden prevenir. Así que el mensaje de la Fundación El Nido Quemado es eso, no la pólvora y menores de edad. Bueno, hace dos o tres días estuvimos allá por el Congreso de la República solicitando un apoyo en el incremento del presupuesto para la atención de niños quemados, y yo sé que el presidente Oliva y el diputado Mario Pérez están trabajando en eso, desde la Casa de Gobierno también nos van a ayudar, porque miran la necesidad de poder. ¿Qué costo tiene el tratamiento? El tratamiento aproximadamente es de 40 a 50 mil en pilas diarios. Un niño quemado por pólvora nos lleva más de 15 días hospitalizados, y con la tristeza de que salen curados, pero no rehabilitados, que salen preguntando, ¿y mi dedito, doctor? Se fija la inocencia del niño. Doctor, ¿y me va a poner el dedito cuando va uno para quirófano? Entonces, ahí ve usted el componente inocente. Entonces, uno, no, el diosito te lo va a ayudar. Y tantas cosas que se manejan ahí, como seres humanos, bueno, pues obviamente que nos duele. Y son situaciones en las cuales uno, véanlo, que cuando va a hacer una amputación es que ya viene amputado, porque no es quemado, es un estallido. ¿Verdad? Y la pronta acción de todo este grupo que está acá, en este foro, ha venido a contribuir a que hayan menos niños quemados. Ustedes los medios de comunicación, si no existieran, no supiera la gente qué está pasando. Decían, antes no había tantos quemados. No, es que antes no teníamos la calidad de foros como estos. No existía la comunicación, dudaba. Ahora por este teléfono me mandan videos de Roatán, de La Mosquita, cómo están quemados. Inmediatamente el grupo de médicos de Fundamiquén ya da instrucciones, nos comunicamos con los bomberos, con los COPECO, va la ambulancia, va la Fuerza Aérea a traerles de niños. Entonces, una acción rápida. Pero si no existían los medios de comunicación, crea lo que no estudiéramos los resultados que tenemos. Esta campaña para mí ha sido muy positiva. más de 150 niños quemados hace 15 años para quedar con 2, con 4. Obviamente que es positivo. Se han rescatado muchas vidas y lo vamos a seguir haciendo de manera permanente gracias al apoyo de todos los que estamos acá. Muy bien, gracias doctor. Doctor Saúl, ¿cómo está la situación de comprobarse la irresponsabilidad de un padre de familia que un niño sufrió quemaduras por estallido de petardos, cohetes, cohetillos, como quiera llamarse, y qué tipo de sanciones se les puede aplicar y si existen realmente estas sanciones? Así es, correcto. Nosotros, como le dije anteriormente, trabajamos en conjunto con el doctor, lo cual nos facilita lo que son las estadísticas si hay niños quemados en esta temporada. Las sanciones que oscilan es de 1.000 hasta 5.000 lempiras. Toda aquella persona, padre de familia, que se encuentre responsable de esta quemadura o encargado también del niño. Esta multa, ¿verdad?, se le cita a la persona, ¿verdad?, y ella va al jugador policía a una audiencia, ¿verdad?, en la cual ya la parte administrativa es el encargado de aplicar esta multa. ¿Repítame la multa? De 1.000 hasta 5.000 lempiras. ¿De 1.000? Sí, o caso contrario también es un trabajo comunitario que es indicado por la Gerencia de Desarrollo Humano. El doctor dijo algo interesante. Cuando se inicia la investigación de estos casos, generalmente dicen, el niño lo encontró tirado en la calle. Yo no sabía. Así reacciona el padre de familia. Es correcto. Eso es lo que dice. Pero por eso aquí también nuestra ordenanza dice, clarito, dice, se presumirá que los mismos fueron suministrados por los padres o quienes se encuentren a su cargo debidamente, dice, debidamente informar por escrito al departamento municipal. O sea, como le dije anteriormente, ¿verdad?, que todo aquel niño que se encuentre, ¿verdad?, con un artefacto, se supone que el padre se lo dio. Porque un niño no va a tener, ¿verdad?, cómo va a obtener el dinero, cómo va a adquirir lo que es para la compra de este producto. Entonces, se va a sancionar a esta persona, el padre de familia o encargado que se encuentre responsable. ¿Ya se han sancionado padres de familia por este tipo de situación? En este año no, ¿verdad?, porque llevamos 0.0, gracias a Dios. Pero en años anteriores sí se ha sancionado. O también se han indicado trabajos comunitarios, que estos son indicados por la Gerencia de Desarrollo Humano. Muy bien. Ya lo saben, de mil a cinco mil empiras. Y ahí dice en la ordenanza, se supone responsable. O sea, que no va a haber argumento que usted diga, no, es que el niño iba a la pulpería y se encontró ese tumbacazas ahí en la calle y él lo reventó. Yo no sabía. Ya se han aplicado sanciones, así que hay que tener mucho cuidado con esta situación de la polvorada. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Quiero consultarle al general Cordero un detalle técnico. Bueno, sabía usted, padre de familia, que en un cohetillo, así por muy chiquito, hay pólvora. Pero esa pólvora que está en ese cohetillo es la misma pólvora que puede haber en una candela de dinamita. O sea, es el mismo material químico, son los mismos componentes, nada más que en dosis menores. Vea usted a qué estamos exponiendo a nuestros niños cuando les permitimos que anden para arriba y para abajo en Navidad, en Año Nuevo o antes de estas festividades con grandes cantidades de pólvora. General Cordero, explíqueme un poquito este detalle. Definitivamente los componentes básicos son los mismos. Depende mucho de la concentración que haya de clorato. Depende también, por otra parte, la compactación que se hace. Como lo comentábamos en Intermedio, de eso se debe muchas veces a los accidentes que hay en la producción. Porque hay algunos fabricantes que para tratar de tener una mejor clientela, buscan tener una compactación en la fabricación de cada artefacto. Y esa compactación puede llevar a que la fuerza que se hace sobre el mismo cohetido vaya a generar el fuego y la explosión. Y por eso, de repente, luego viene una reacción en cadena que se desata a lo largo de la línea de producción. Entonces, es importante que cada persona, cuando lo está fabricando, en primer lugar, cuente con los medios de seguridad en el alrededor de lo que se está trabajando. Cuente con su respectivo chaleco o delantal, como quiera llamársele, protegido para que, al haber una reacción química y que pueda generar una explosión o fuego, no le lesione directamente con sus lentes de seguridad adecuado. Bueno, precisamente al inicio, cuando comentábamos, esta próxima semana tendremos un simulacro en Copán que va a ser dirigido por el ministro comisionado, don Gabriel Rubí, para trabajar con los productores y compartir esa práctica de tal manera que de presentarse un incidente en el sitio donde se produce o en los sitios donde se expende, donde se vende el producto, puedan tener su protección inmediata. Es una acción en la que va a estar mancomunado el cuerpo de bomberos, protección civil, Cruz Roja, Cruz Verde, para que, como una actividad del CONAPREN, podamos nosotros evitar un accidente en los sitios de producción y distribución. Con esto nosotros, ¿qué estamos haciendo? No estamos coartando esa libertad de una operación que tiene una productividad tanto para las familias que están involucradas como también para los municipios, porque hay muchos municipios que viven del impuesto que pagan los productores, de pólvora. Por otro lado, hay una manera también de garantizar la vida de los que trabajan en el rubro y de las personas que consumen el producto. Lo que es categórico es evitar el contacto de los niños, de los menores. Y un consejo que le damos a los padres de familia, si usted va a ir a comprar pólvora, no lleve al niño al lugar, porque no sabe que una misma travesura hecha por un niño puede generar un accidente. Y cuando se genera un incidente, es un material peligroso que va a producir daño. Entonces evitemos llevar al niño. Muchos padres vienen y dicen, vení, te voy a llevar para que me digas de cuál cita esa es la que quieres. Y el niño general dice, comprame de esta marca porque esta marca suena más fuerte. Aquella otra marca es Cachinflindis. Ya no sirve. Correcto. Entonces le puede pedir a los mismos fabricantes, tal vez tiene un agregado también el coronel valeriano, coronel, a los mismos fabricantes de pólvora que produzcan tal vez un producto menos dañino, con menos explosión, con menos impacto. Mire, nosotros hoy en día estamos tratando de ver la manera cómo normar todo esto bajo normativas. Porque las normativas son las que a nosotros nos dan la seguridad. Estaba viendo yo en la imagen acerca de la mecha. Que hay mechas que son cortas y otras que son largas. Hay una normativa para eso. O sea, la reacción de una persona sea adulta o sea niña tiene que ser la misma. Por eso es muy importante imagínese un mortero de ese que tenemos nosotros ahí en la imagen. Si la mecha es corta no le va a dar reacción de ninguna naturaleza para poder aislarse. Y la normativa tiene que haber un radio de acción en la normativa. Entonces esas son las cosas que decía mi general Cordero. ¿Verdad? Son las prácticas que nosotros queremos y consideramos traer a los productores de este tipo de rubro para decirle a ellos mire, estas son las normativas que nosotros necesitamos básicamente trabajarles. No solamente en estos morteros también en los cohetillos en los silbadores en las chispas. Imagínense las chispas como decía el licenciado Manuel en la bolsa de estos niños qué reacción va a tener lo explicaba el doctor también el doctor Mejía relacionado con este tipo de actividad. Entonces esas normativas a nosotros nos van a dar la pauta para que no hayan menos incidentes en este tipo en este tipo de actividades. Por eso es que nosotros hoy en día ya estamos casi ya por publicar nuestra ley que ahí vienen ya las normativas que vamos a traer directamente relacionadas con las personas que se dedican a este tipo de actividad. Quiero decirle que también no solamente en Navidad se quema pólvora se quema pólvora todo el año si no miremos los huevos pirotécnicos cuando haya perdón cuando hay un aniversario de alguna empresa en su contexto ahí hay pólvora también. El día de que se celebra un santo. Igual ¿verdad? Entonces y hemos tenido cualquier cantidad de actividades recuerdo un día una anécdota que estábamos nosotros en un lugar la varilla que tiraron se regresó y se metió donde estaba toda la gente y la gente salió corriendo ¿por qué? porque llega un momento que la pólvora hace explosión y esa es una de las cosas que también la gente que se dedica a este tipo de actividades tiene que estar certificada y esas son las cosas que nosotros como instituciones andamos buscando para bajar este tipo de incidencias. Muy bien, gracias coronel. La cantidad de incendios que se propagan justo por las varillas van y caen en una casa caen en un solar silbadores y los mismos silbadores y esos nos ocasionan un incendio propagado y que con consecuencias funestas. Muy bien, vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Gerlin Díaz él está en San Pedro Sula en vivo en este momento él platicará con el doctor Cándido Mejía sobre este mismo tema la prevención en la situación del uso de pólvora para esta festividad Gerlin, buenos días adelante con usted. Buenos días así es compañero a esta hora me acompaña el dermatólogo Cándido Mejía el científico de la piel en nuestro país para que nos hable en relación a cómo va esta campaña de cero pólvora en el hospital Mario Catano Rivas donde él labora y que le toca a él a cualquier hora de la noche tener que levantarse y venir a ver pacientes doctor hasta ahora invictos en el hospital cómo va la campaña buenos días buenos días pues hasta el momento no hemos detectado ningún caso de problemas por la pólvora el año pasado tuvimos 32 casos y dentro dentro de estos 32 casos prácticamente la mayoría fueron niños y adolescentes y tuvimos varios casos de amputación tuvimos un niño con problemas en los ojos prácticamente afectó la vista y queda con ceguera entonces es importante evitar este tipo de artefactos porque los niños y los adolescentes son los más afectados y eso es lo que queremos que este año no tengamos esas tragedias por amputaciones o miembros que es lo más que afecta a estas personas a la mayoría de estos pacientes a usted le toca que estar pues vigilándolos luego de que ellos ingresan quemados y mayormente que ellos que ingresan quemados de la piel si es un equipo multidisciplinario aquí en el hospital los cirujanos generales ortopedas cirugía plástica y dermatología que nos encargamos de poder tratar este tipo de pacientes heridas o amputaciones evitar las infecciones que una vez que sufre una amputación o estos artefactos fácilmente se infectan las lesiones entonces tenemos que actuar para evitar que no este tipo de infección no entre al organismo y que pueda ocasionar inclusive la muerte de estas personas hasta ahora no hay ni recomendaciones de la quema de pólvora responsablemente es decir no pólvora si queremos para los niños y los adolescentes cero pólvora que eviten no estar manipulando este tipo de artefactos porque son bastante explosivos y pueden acarretar mutilaciones prácticamente un hijo por ejemplo pasar la navidad sin un brazo sin una mano sin un dedo es bastante traumatizante o inclusive su propio por ejemplo su hijo tener un cuadro de ceguera que es bastante importante inclusive si llegan a complicarse estos casos pueden agarrar infecciones severas y pueden inclusive hasta causar la muerte ¿hasta cuánto asiente el costo de un paciente en el hospital público no digamos el privado? si como es un tratamiento multidisciplinario y depende también de los antibióticos de las curaciones mínimos de 5 mil a 10 mil lempiras diarios y si tiene que intervenirlo por terapia intensiva estos ya costos ya ascienden prácticamente a 50 mil diarios su mensaje a la población doctor de la zona noroccidental del país ya que también en el occidente donde se elaboran los productos elaborados con polvo si recomendaciones es evitar este tipo de artefactos explosivos principalmente los niños desconocen por ejemplo cuánto es de perjudicial esto para la salud que inclusive puede provocar grandes pérdidas por ejemplo de una mano o una amputación de un brazo entonces la recomendación es que eviten manipular este tipo de artefactos que puede causar daños severos a nuestro organismo muchísimas gracias al doctor Cándido Mejía quien es científico de la piel certificado por las universidades de Brasil donde él se ha especializado para tratar no solamente las quemaduras por pólvora sino cualquier enfermedad de la piel estas son las reacciones que podemos llevarles y las recomendaciones ya que hasta ahora en el hospital Mario Caterino Rivas no hay ingresos aún por pacientes que han sufrido por pólvora porque a este hospital vienen los del occidente los del sector atlántico y en algunos casos también hasta de la misma zona central de nuestro país pero hasta ahora invictos y ojalá así continúen porque siempre son los niños los más perjudicados solo el año pasado pues hubo 32 motilaciones por ese contacto vuelvo a conocer bien, muchas gracias a nuestro compañero Gerlin Díaz gracias Gerlin por ese contacto y Dios primero que le parece doctor que se mantenga esa estadística en la costa norte cero casos hasta el momento muy importante muy importante porque es una población grande y de mucho riesgo porque bien lo dice Cándido mi colega niños y adolescentes y que mantengamos esta situación es positivo para nuestra sociedad porque el trabajo que se ha hecho a través de los medios de comunicación bomberos, COPECO, Funaniquén ha sido muy positivo y así esperamos continuar se tocó un tema ahí de que se quema pólvora todo el año todas las semanas pero mire que importante eso quien las quema los fines de semana una celebración de un santo una virgen adultos ahí está es lo que está diciendo Funaniquén lo que estamos diciendo en manos responsables no en manos de inocentes entonces si hacemos esa práctica los mismos productores de pólvora van a seguir vendiendo pólvora en la fiesta de todos del 15 hay 20 lo que sea pues el ingrediente de pólvora aparece porque está como muy arraigado en nosotros pero así como lo queman en fiestas patronales en eventos de fútbol o partidos por adultos no menores de edad esa es la clave no ponerlo en niños que desconocen por ser niños inocentes lo que les puede pasar estamos viendo las imágenes como trae aquí el abogado también una foto muy impactante que es la realidad que nos ha tocado atender y precisamente esta campaña yo me siento muy satisfecho con todo y con todo gusto vengo para decirle gracias al pueblo hondureño que estamos ya cambiando un poquito un poquito pero falta más el Ministerio de Salud el Ministerio de Educación vamos con esa campaña educativa permanente permanente para que cada diciembre cada navidad sean menos los afectados por la pólvora doctor e invitados y es que esta esta situación de la producción de la pólvora por lo menos en Honduras se ha venido haciendo de forma artesanal de generación en generación ese es un legado que se pasa de padres a hijos y ahí va artesanalmente hemos visto talleres que operan que fabrican pólvora y vemos las imágenes y sabemos que esas no son las condiciones adecuadas el Coronel Valeriano habló de un tema importante que me parece resaltarlo doctor y quiero su criterio él dijo estamos buscando certificar a los productores o a los que fabrican la pólvora para mejorar y ver cómo se estandariza este tipo de producción si porque el efecto de la pólvora es el potencial es diferente de tumbacasa copaneco que hasta pedido tiene copaneco y tumbacasa porque la bota entonces se imagina cómo no le va a botar el pecho a un niño le tumba la vida como nos ha pasado no sé si se recuerda a mi general Cordero una familia completa se murió allá en Copán el niño fue a la comida al papá y estaban tirando piedra para hacer un muro le ayudó al papá este chispazo ese es un polvorín se llama polvorín de pólvora entonces lo que menciona certificar la pólvora es decir este es el potencial que se puede vender y es que a mi me gustaría también que todos esos impuestos de la pólvora manden un pedacito para Fundaniquén lo necesitamos porque cuánto se genera el gasto estamos viendo 50 mil empiras diarias pediatras intensivistas trabajando permanentemente cuando se les termina las 6 horas las 8 horas de trabajo tenemos que volver a pagarles porque también tienen que vivir comer y vestir entonces ellos han integrado tanto a Fundaniquén que se suben en helicóptero se suben a ambulancia y van a traer los niños entonces ahí donde le digo que del presupuesto del Congreso de la República haga ahorita el llamado doctor porque la otra semana lo dijo el presidente de la Cámara el doctor Mauricio Oliva entre martes y miércoles se define ya el presupuesto para el próximo año si va a ese aporte para Fundaniquén tiene que quedar ya instituido la próxima semana definitivamente miremos tenemos una apertura tremenda del doctor Oliva verdad lo mismo que los diputados Mario Pérez atendió a nuestra directora ejecutiva doña Tite Matamoros a don Orlando Paz que son los que llevan esta misión y yo sé en Dios también la primera dama está a intervenir bueno señor presidente también para que como ven estos foros mira lo que ha hecho Fundaniquén por la población hondureña en lo que vamos de un año más de 480 niños han sido atendidos más de 2.500 procedimientos quirúrgicos porque el paciente quemado hay que estarlo limpiando lavando bajo anestesia porque es muy doloroso injertos de piel entonces el poquito presupuesto que tenemos es una salida tremenda porque es un hospital de referencia nacional apenas llega un quemado a donde llegue ya hablan los médicos a Fundaniquén para que vean como los sacamos y los niños que tenemos en el hospital de niños quemados no son quemaduras chiquitas estamos hablando de grandes quemados son grandes inversiones entonces el llamado con mucho respeto a nuestro colega y presidente del Congreso de la República el doctor Mauricio Oliva que sabemos el sentido humano que tiene ya nos ha atendido dos veces de manera muy rápida y pronta que esta semana que viene que ya se va a aprobar el presupuesto general de la República nos meta nos permita o nos den ese incremento que necesitamos que es para el pueblo hondureño es para beneficiar a nuestra población necesitamos contratar fisiatras psicólogos rehabilitadores más cirujanos plásticos por eso se necesita dinero necesitamos los antibióticos que se usan ahí son carisísimos entonces es algo positivo para nuestra población ese incremento que necesita Fundaniquén desde el Congreso de la República nuestro presupuesto nacional porque es para nuestro pueblo esta es una generación de capital para ayudar a los niños que sufren quemaduras debemos pensar un poquito más adelante y más allá doctor creo que Fundaniquén ha venido a resolver grandes problemas en Honduras ha venido a garantizar la vida de la mayor parte de las personas que son internadas en él anteriormente cuando se daban quemaduras graves que tocaba estar moviendo fuera del país a los niños y adultos quemados y que ocurría en lo que era la movilidad y la tensión que se podía dar en otro sitio hasta perdían la vida hoy en día el trabajo que está haciendo Fundaniquén y en esto hay que reconocer esa mano salvadora que ha dado la primera dama y el presidente Juan Orlando en cuanto dar medios suficientes para que se pueda salvar la vida de los niños y toda esa cadena de respuesta que se tiene con bomberos con Club Roja con Fuerza Aérea incluso la misma Policía Nacional que custodia la movilidad de los pacientes que se van a transportar todo eso ha permitido salvaguardar la vida creo que lo que plantea el doctor de lograr una ampliación en ese presupuesto son fondos para el beneficio la vida y la salud de los hondureños que por X, Y o Z razones sufren mutilaciones o sufren quemaduras y de igual forma ver a través de la MON en cuanto a lo que dejar una partida de esos impuestos que pagan los productores para que sirvan de alivio a la situación económica de Fundaniquem. muy bien gracias general abogado Vázquez de la alcaldía usted se hizo acompañar esta mañana de unas fotografías me consultó le quiero aclarar el abogado me consultó puedo mostrar estas fotografías y como de lo que se trata es de que usted perciba el mensaje que estamos mandando desde este foro la entrevista de Canal 11 y sin el ánimo de ser amarillista desde luego vamos a mostrar estas imágenes para que sea un aldabonazo para su conciencia para que vea usted las tremendas afectaciones o afecciones que puede sufrir un niño producto del estallido de petardos de alto poder veamos estas imágenes que tiene aquí el doctor lo va a mostrar el doctor y también el abogado Saúl Vázquez los compañeros en máster para que me ayuden ahí con las fotografías y tal vez ir explicando un poquito doctor se puede ir explicando un poquito que tipo de afectación vemos ahí para orientación desde luego de nuestros televidentes esta es una mano y es una mano de un adulto como pueden ver de un adulto verdad está con lesiones prácticamente todo el mecanismo extensor los tendones extensores están lastimados por eso tienen los dedos tan estirados si ustedes ven ahí perdió un dedo el segundo dedo que es tan importante porque forma la pinza el primer dedo el gordo vale 50% de la función de la mano el segundo el 25% entonces aquí ya tenemos el estimado el 75% de lesiones los otros 10% 10% y 5% pero ya esa mano ya no es la capacidad que va a tener un obrero para trabajar y así no digamos en los menores de edad que llegaron este fin de semana los dos perdieron tres dedos cada uno son lesiones también severas como mira la mano que tiene aquí el abogado verdad precisamente donde se agarra ese gran mortero que es de ese tamaño grande miren el primer dedo del pulgar el 50% de la mano afectada ahí está prácticamente afectada más del 85% de la mano hay un mecanismo flexor que hace la presión que está lastimada en el tercer dedo y toda esa piel que se pierde hay que sacar injertos de piel de la región inguinal injertos de espesor total mantenerlo ferulizado luego viene el equipo de rehabilitación y lo que decía también bomberos y general Cordero el daño psicológico doctor y ahí estamos viendo que ese tercer dedo o lo que nosotros decimos popularmente el dedo grande está prácticamente explotado partido en dos entonces probablemente va a terminar en una amputación porque está todo el mecanismo de reflexión y extensión reventado los nervios también están afectados y la arteria entonces eso es inmediatamente pero ya cuando se delimita toda la lesión ya vamos a quedar con una mano sin tres dedos vamos a mostrar una tercera imagen vea usted igual eso inmediatamente sucedido como pueden ver todavía lleva el color de la pólvora y muchos dicen que el olor de la pólvora es el olor de la navidad pero el olor de la pólvora en carne humana mire eso le queda grabado a uno como médico de tantos años de trabajar y a uno siente pues esto está lastimado pero hasta el fondo entonces esas son lesiones importantes abogados que usted trae si claro esas fotografías que traemos el día de hoy nuestros inspectores como le dije anteriormente empezaron esta campaña en octubre en las diferentes escuelas y se pide la autorización primeramente lo que es para el director y de la ausencia porque son imágenes fuertes en la cual todos los lectores han contribuido y estas imágenes son mostradas a los niños en la cual cuando miran estas impactantes imágenes hay una conciencia en el niño en el niño en la cual al final de la charla ellos dicen no le voy a ser a mi papá que ya no me compre entonces esto verdad ha llegado a impactar cabe mencionar también Raúl que en esta ordenanza no solo verdad en la pólvora se detonan esos tiempos aquí también toda aquella persona que es encontrado con armas de fuego que hacen tiros al aire hay una multa de 20 mil lempiras también se va a decomisar lo que es el arma porque quien decomisa el arma es la policía nacional nosotros estos operativos lo hacemos en conjunto a ellos entonces aparte de esto la persona va a tener acciones penales entonces son son conciencia que se hace a la población que evitemos este tipo de acciones muy bien se nos había olvidado ese detalle de los gatillos alegres que desde luego también causan tremendo daño con estas balas perdidas hay muchos que se acostumbran ya no a reventar sino que sacan su arma y comienzan a disparar al aire y se les olvida que todo lo que sube baja y con mayor fuerza producto de la gravedad y ahí es donde tenemos muertes y también podemos tener lesiones también en el caso de Fundamiquén un tema permanente para ellos son los niños quemados por líquidos calientes y esto se da en todas las temporadas del año es algo permanente que tienen que estar tratando ahí en ese centro asistencial gracias por continuar con nosotros en la entrevista quiero consultarle al coronel Valeriano como se articula coronel el 911 para este tipo de operativos y que personal tiene el cuerpo de bomberos también incluido en los mismos si nosotros somos una institución pues permanente estamos en el personal nuestro asignado 911 por ende pues cuando se hacen las llamadas en el centro de emergencia son remitidos estas estas llamadas ahí está el personal nuestro para darle algún consejo cualquier situación que ustedes puedan creer y considerar también muy importante ahí están todas las instituciones está la comisión permanente de contingencia cuerpo bomberos de hondura está la policía nacional fusina todas las instituciones que estamos trabajando directamente pues en este trabajo y una de las cosas muy importantes es que la respuesta es pronta y espontánea al momento de poder nosotros acudir una emergencia de esta naturaleza y quiero manifestarles también que estamos en el CCE también en cuerpo bomberos que es el otro enlace cuando nosotros venimos desde 911 empezamos a desplazar nuestro equipo en cualquier tipo de actividades una cosa muy importante es que hoy nosotros en fiestas de navidad en vista de que por el estadio nacional los mercados municipales que son una de las cosas muy importantes que hoy estamos permanentemente haciendo inspecciones también con todas las instituciones no solamente asuntos de polvo sino también problemas de si hay problemas de recargas eléctricas y rutas de evacuaciones ese trabajo lo estamos haciendo nosotros ahorita casualmente en esta semana ya estamos finalizando y dando algún tipo de recomendaciones con relación a este tipo de actividades y una de las cosas importantes es que también estamos trabajando en conjunto con la alcaldía municipal a través del orden público también para donde haya acceso para las unidades de nosotros en algún momento y algún tipo de emergencia quiero decirles que creo que somos un este ha sido un año de integración en todas las instituciones donde hemos trabajado en conjunto y hemos tenido buenos resultados de repente hay una cosa que quiero expresar que lo he visto verdad y en mi sentir y he visto no por lógica y no por razón las tres ciudades más grandes en nuestro país no hay niños que San Pedro Sula que está prohibida la pólvora Tegucigalpa está prohibida la pólvora y el Choloma no hay lesiones de naturaleza y es muy importante ¿por qué? porque ahí no está permitido como se llama la venta de pólvora y eso son cosas muy importantes las tres ciudades más grandes de nuestro país verdad no hay incidencia Gracias Coronel General ¿quiere decir que así funcionan las ordenanzas municipales para prohibir el uso de pólvora? Definitivo debemos considerar que también hay personas que que son rebeldes renuentes y que y que no le han tomado la importancia pero voy a desintir un poco con su pensar de inicial definitivamente que las las campañas que se han lanzado y especialmente esas que ustedes han estado impulsando han dado resultados Ya me siento optimista por lo que hemos platicado Hemos tenido reveses porque estamos hablando de un país de más de 8 millones de personas donde no todos tienen la misma sensibilidad no todos tienen la misma responsabilidad y que no llevan a tener incidentes pero creo que es muy importante continuar con esto licenciado Manuel porque realmente de no haber estado trabajando recuerdo las primeras conferencias de prensa que dimos con el doctor allá en el materno infantil de no haber empezado con esas campañas quien sabe la desgracia que habrían si eran más de 180 de 190 quemados que habían en aquellos años y hoy en día si bien es cierto todavía tenemos niños lesionados quisiéramos que no tuviéramos ni uno y por esa razón le recomendamos a los padres eviten poner en manos de los niños y de menores y de adolescentes que puedan tener poca responsabilidad el uso de la pólvora si van a utilizar pólvora que no sea de esa pólvora tan agresiva tan explosiva que nos genere pérdidas quemaduras y que pueden ser hasta mortales muy bien gracias general abogado Vázquez decía el coronel Valeriano que estos operativos de control que se desarrollan en Comayagüel en otros sectores desde luego pero anteriormente ahí en Comayagüel habían bodegas repletas de pólvora y de ahí la trasegaban por mecanismos no muy visibles a barrios y colonias que tipo de seguimiento le dan a esta situación efectivamente primeramente reforzando lo que dijo el militante el Valeriano sobre la sobre las denuncias aparte en 911 nosotros como alcaldía también tenemos un número telefónico donde es prácticamente todos anónimos que es el 3211 3268 ahí donde todo aquel ciudadano que quiera efectuar una denuncia nosotros nos movilizamos junto con la Policía Nacional Municipal Fusina a hacer este tipo de comiso con su pregunta claro que sí nosotros ya tenemos personal de inteligencia en todo este sector donde ellos nos traen la información nosotros la procesamos tenemos ya un plan operacional para atacar estas bodegas que como dice usted efectivamente todos los años ellos se preparan porque son los que comercializan a las diferentes colonias y barrios y para esto nosotros hacemos este operativo en conjunto con el Ministerio Público ya que son bodegas que para entrar son privadas nosotros necesitamos una orden para lo que es la penetración a estas bodegas en las próximas horas se van a tener resultados positivos para lo que es este tipo de vendedores que se dedican a este rubro sabemos que a partir del 10 de diciembre es donde va a aumentar más la venta en las diferentes colonias como la más fuerte que es la San Miguel la Kennedy y el Lato la verdad que son donde más hemos decomisado en la calle del comercio hay bastante actividad de este índole entonces nosotros ya estamos preparados con las diferentes instituciones para realizar este tipo de decomisos muy bien gracias abogado y quiero insistir no estamos en contra de la producción de la pólvora es una actividad artesanal que de generación en generación se ha venido dando muchas familias hondureñas cientos de hondureños dependen de esta actividad comercial de esta producción pero lo que si hacemos el llamado es para regularla para normarla para establecer medidas de prevención que tipo de coetillo vender un coetillo que no sea de alto impacto que vaya a causar secuelas tremendas en un niño en un joven de eso se trata y por eso estamos haciendo este tipo de salvedad doctor Mejía ustedes apoyan las ordenanzas municipales le hago la pregunta porque siempre que se dice ordenanza municipal para prohibir la pólvora hay personas que elevan su voz y dicen ya vienen con lo mismo bueno pues si estamos con lo mismo pero son algo positivo las ordenanzas municipales fueron solicitadas por la asociación hondureña de pediatría junto con Furaniquén en la época estaba mi general Cordero en los bomberos y como estas instituciones fuimos a solicitar esa ordenanza porque miramos la necesidad esto había que detenerlo en esa época solo yo era cirujano plástico del hospital materno infantil y era una cosa tremenda junto con los ortopedas que se tenían que suspender cirugías electivas para meter esta cantidad enorme de quemados desde que apareció la ordenanza municipal nunca se me olvida del 2008 que tuvimos cero quemados cero el año pasado fueron cuatro de Tegucigalpa pero si me imagino ustedes ciento y tantos ciento cincuenta mutilados por pólvora claro que son positivas las ordenanzas municipales ustedes en este foro la entrevista canal 11 todo el pueblo lo está viendo y sabe que estamos hablando de cosas positivas no estamos satanizando el uso de la pólvora así como lo queman cada fin de semana en manos de adultos podemos quemar la hora en manos de adultos pero no en un niño de cuatro años como el que tengo luchando por vivir en fundaniquén los niños que perdieron las manos entonces es positiva esta ordenanza la alcaldía municipal de Tegucigalpa que inmediatamente fue la primera fue la más grande luego los hijos de San Pedro Sula Choloma aquí nomás de Santa Lucía muchos padres de familia suben a sus hijos se van allá a Valle de Ángeles donde venden y miren lo que le está enseñando mira hijo pero allá no la venden pero aquí sí pero la vamos a meter escondidita por si la quitan ya el niño está aprendiendo una cosa negativa entonces así se van dando van creciendo y ya van con esa con esa espinita de que hay cosas que pueden hacer en un lugar y en otras no pero sí ha sido muy positiva la campaña me gusta que el Colegio Médico de Honduras ya se manifestó con esta campaña y solicito a ellos como miembro que soy del Colegio Médico que me apoyen a través de Fundaniquén para esta bandera tan importante como es salvaguardar la vida de la infancia a través de la evitando el uso de la pólvora muy bien estamos ya concluyendo el programa yo quiero cederle a nuestros invitados de esta mañana un par de minutos para que dejen alguna conclusión final alguna recomendación última sobre este importante tema que hemos abordado voy a comenzar con el Coronel Marco Valeriano del cuerpo coronel gracias por haber estado con nosotros bueno gracias a ustedes y esperamos pues que en los próximos días no tengamos pues incidentes que lamentar pero si quiero quiero resaltar algo porque honra quien honra y definitivamente yo quiero decir aquí públicamente cuáles son los lugares donde no se permite la pólvora por ejemplo Choloma San Pedro Sula Vía Nueva Valle de Ángeles Tegucigalpa Trujillo La Seiva Tela y Robatán está prohibida la venta de polvo y esperemos que algunas ciudades se sumen a este tipo de actividades que son muy importantes yo he ido a Fundaniquén instalaciones de primera son unas como se llama las atenciones y todo pero lo importante es que no lleguen niños a esos lugares mutilados con problemas sabemos que el doctor está ahí igual nos sumamos también el apoyo que se requiere nosotros estamos hemos estado cerca de ellos recuerden que tuvimos cuatro compañeros lesionados nuestros que ellos fueron pues parte principal para la atención de ellos y somos testigos de eso y por eso nos hemos sumado también a ser con ellos en la parte integral que cualquier actividad que ellos tienen nosotros estamos ahí con ellos porque hemos tenido la parte de la comandancia general la disponibilidad para poder apoyar este tipo de estrategias relacionadas con la parte de prevención es muy importante y a los padres no le den pólvora a los niños lo mejor es que ustedes llévenlos a un lugar donde existan estas cosas porque es muy importante que de alguna manera nosotros disfrutemos y le sacamos los mejores beneficios a esta navidad y cuál es el mejor beneficio con Dios y con la familia muy bien gracias coronel Valeriano general Carlos Cordero Copeco definitivo pedirle a cada padre de familia evitar poner en manos de niños menores y adolescentes pólvora que puede provocar graves daños y consecuencias no solo en el corto sino que también en el largo prazo que va a marcar la vida de sus hijos y de toda la familia decirles que siempre estén presentes que a través del 911 pueden presentar sus solicitudes de ayuda sus denuncias para poder evitar tener tragedias y a los gatillos alegres pedirles guardar en la funda esa arma que puede ocasionar muertes de personas inocentes muy bien gracias general voy con el abogado Saúl Vázquez de la alcaldía abogado sus palabras finales por favor muchísimas gracias primeramente gracias a Dios por esta oportunidad nosotros como alcaldía municipal vamos a seguir con los diferentes operativos donde ya tenemos los diferentes puntos ya establecidos en la capital y hacerle conciencia a todos los padres de familia que sea responsable y que no le dé pólvora a los niños ya que ellos por su ignorancia por su inocencia no saben la magnitud de daño que hace en la salud así que a la población hacemos a conciencia las personas también como lo dijo anteriormente el compañero que evitemos hacer disparos al aire ya que esto perjudica a nuestra sociedad y aparte de las multas y acciones penales que va a tener esta persona gracias abogado doctor Omar Mejías palabra final si bueno muchas gracias al foro la entrevista canal 11 todos los panelistas que todas son opiniones muy importantes como decimos en la fundación de niños quemados nuestro cuerpo no tiene partes que le sobren y una quemadura dura para toda la vida realmente ha sido un honor compartir este foro y desde aquí agradecer desde ya al gobierno de la república al congreso de la república porque sé que nos van a ayudar con ese presupuesto para mejorar la atención para mejorar la atención de los niños que sufren quemaduras a las fuerzas armadas de Honduras COPECO 911 como hemos movilizado más de 15 traslados aéreos de todo el país y hemos rescatado esas vidas al pueblo hondureño que estén atentos de sus hijos los menores de edad un niño desconoce el potencial de la pólvora y hay que evitar el uso de la pólvora en menores de edad a nuestro compatriota que elabora la pólvora por el amor de Dios que la quemen los adultos a todos los alcaldes que no se han integrado a estas ordenanzas municipales háganlo porque son términos municipales donde hay niños maravillosos que ustedes mismos señores alcaldes lo pueden evitar dando esa ordenanza que no quemen la pólvora a los menores de edad y que la quememos en espectáculos públicos y la sigamos disfrutando y una feliz navidad para todos ese año nuevo y cero niños quemados por pólvora muchas gracias doctor muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros nueve ciudades tienen prohibición para vender pólvora ojalá fueran 10 ojalá fueran 15 ojalá el próximo año podamos que el coronel Valeriano nos diga ya son 20 en las ciudades donde están prohibidas la pólvora a nivel nacional lo dije al inicio me sentía no tan optimista pero en el desarrollo del foro escuchar las posturas las recomendaciones de cada uno de nuestros invitados el compromiso que hay con cada institución involucrados en estos en estos operativos si me llena de optimismo al final sabemos que los foros que se desarrollan en los medios de comunicación danos resultados imagínense en San Pedro Sula hasta el momento cero quemados en Tegucigalpa vamos por el mismo camino ojalá al finalizar el año nuevo las noticias sean mejor que las del año pasado porque quiere decir que estamos tomando muy en serio y con responsabilidad este tema para que nuestros niños no vayan a tener secuelas permanentes en su vida que los vaya a atar a un trauma solo porque un padre de familia o una madre o un familiar cercano a este niño pequeño no tuvo la responsabilidad de reventar por él la pólvora evitemos estas secuelas nada cuesta tomemos en cuenta que hay que celebrar la navidad con entusiasmo con alegría pero que no se vaya a convertir en una fiesta llena de tristeza así que agradezco que hayan estado con nosotros con permiso y que estén bien buen día que no se vaya